Desde vamos, vente conmigo, nuestra vida es así, cantar, cantar, es siempre lo delfino, a veces llorar, a veces reír, seguir el camino, nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo, y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos, tú ya sabes que sí, en ti, y en mí, hay un padecido, aunque a veces morir y venir por ahí, no somos los mismos, los amigos así, que no se ven, quizás muy seguido, cuando nos encontramos, nos festejamos, vente conmigo, Nuestra vida es así, cantar, cantar, es nuestro destino, a veces llorar, a veces reír, seguir el camino, nuestra vida es así, ganar, perder, es siempre lo mismo, y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos, y al final los amigos, no se olvidan de sus amigos.